hola gente de youtube les traigo un nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo vamos a abrir dos sobre estos de todos más 94 que yo creo que a todos les gusta ver estos sobres es una cuenta secundaria como vemos ya me quedé sin monedas abrí todas 600 mil monedas en packs de oro premio un solo todos de imaldo la cuenta aparte de bañada está nerfiada a full vamos a ver que nos toca en el primero esperamos un ronaldo luego así para poder usarlo en champions y pues no estaría mal la verdad tengo bastantes jugadores buenos y transferibles y a poder armar por ahí un buen equipo si me salen todos buenos ojos todos usables alemán no creo que alemán me perseguen otra vez perseguen otra vez que te estoy ya lo tengo en rojito gente hoy son las recompensas vamos a ver si tenemos suerte en las recompensas esperamos que sí porque hay cartas interesantes en las recompensas hasta cierto punto pero vamos a ver la mandamos a clip terstegen no me interesa en lo absoluto vamos a ver último pack vamos a ver que nos tocan este esperamos bueno dejen suerte gente vamos a abrirlo con todos los perros en hd que los perros siempre nos quedan la suerte que no sé por qué siempre 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 que me ponga grabar y los perros empiezan a ladrar es la peor suerte del universo pero bueno vamos a abrirlo a ver qué tal inglés un sancho pero sancho también no tengo los dos repetidos ancho lo tengo en rojito también sancho es cartaza creo que queda claro que es cartaza pero lo tengo ya o sea todos repetidos no me lo puedo creer esta suerte alguien puede creer esta suerte que tengo sus últimos días no me lo puedo creer gente bueno gente hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like por favor síganme en mis redes sociales que están en la descripción twitch y twitter que está en la descripción y no olviden dejar su like comentar y suscribirse y hasta la próxima no 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 no